¡Buenas a todos! Soy Negrandalfituno y bienvenidos chicos un día más a mi canal, ¿qué tal estáis? ¡Adelante! ¡Pasad! ¡Pasad! Chicos, venía a hacer un vídeo chiquitito, muy cortito, rápido para que comentaros los detalles del torneo de Twins 29, ¿vale? Esto va a ser cortito para que lo escuchéis lo pongáis todo en regla y ¡Adelante! ¿Vale? Tengo aquí una chuletilla, así que espero que no os importe Voy a decir las reglas del torneo los premios y el horario del torneo, que es importante, vamos así que, tomad nota papel y boli, chicos los que no tengáis bolígrafo, pues con el dedo, ¿vale? Las reglas son las siguientes, chicos Objetos de leveo están permitidos, ¿vale? Todas las reliquias y los objetos para levear como armas y todo, están permitidas Luego, profesiones solo van a estar permitidas primeros auxilios y cocina Creo que no hay forma de descubrir si alguien tiene minería de sueño o herborismo Bueno, lo que sería sí, porque si usa la racial lo reventaré y estaré eliminado Pero... Minería y de sueño creo que no hay posibilidad de descubrir si la tiene o no Así que por ahí os vais a escapar quien la tengáis pero no deberíais tenerla, ¿vale? Pero os vais a escapar por ahí Siguiente Eh... Pociones no están permitidas de ninguna manera Cero pociones O sea, esto vais con las vendas que tengáis y con vuestras habilidades de curación Siguiente Pergaminos Es decir El pergamino que te da aguante que te da intelecto Prohibido también Eso no se puede utilizar Buffos Solo vais a poder utilizarlo desde vuestra propia clase Si sois sacerdotes Os podéis poner un buffo Os lo ponéis Si sois paladines Os podéis poner un buffo Os lo ponéis Si sois retrasados Seguís jugando Especializaciones, chicos Ya lo dije en su día Pero lo repito otra vez Healer está prohibido Tanque está prohibido DPS está permitido Eh... Siguiente Objetos externos, chicos Como algún objeto de un 85 que le puedes pasar a un low y utilizarlo Eh... Prohibido Eso está clarísimo, ¿no? Siguiente Encantamientos, chicos Que no se ha hablado de encantamientos Están permitidos Muy permitidos De hecho Si sois twinks tenéis que tener el equipo encantado porque eso os va a dar una ventaja sobre los demás Eh... Y último detalle que solo hay 30 cupos por facción Pero, ¿vale? Eh... Si se llenan los 30 te quedas fuera Y si, por ejemplo en la alianza se apuntan 20 y en la horda 10 se hace igual el torneo Es decir Si hay menos gente tienes más posibilidades de ganar Que no debería decirlo pero es así Y ahora voy a pasar a comentaros los premios, ¿vale? Que los tengo aquí apuntaditos todos Tenemos tres premios para los eh... Tres campeones por así decirlo Sería para el que quede primero se va a llevar Bueno, voy a decir primero el tercero porque así os dejo con la mielecilla en los labios, ¿eh? Tercero 5.000 oros para el tercero que no está mal chicos os habéis hecho un 29 y se ha dado un día en hacerlo otro día en equiparlo y os lleváis 5.000 oretes está de puta madre Segundo premio chicos el doble 10.000 oros que no está mal o sea 10.000 oros bueno es oro y está muy bien para ser un segundo puesto te has esforzado tienes oro te lo puedes gastar en prostitutas del wow y el primer premio es el mejor sin duda lo he estado comentando y me lo han permitido ¿vale? porque yo insistía en que quería un premio para Twinks o sea no quería un premio para 85 quería un premio para Twinks entonces he conseguido que el premio para el primer puesto sea la reliquia del pantalón de que tú elijas por ejemplo aunque juegues con Rogue si quieres la reliquia del pantalón de Guerrero te dan la de Guerrero pero es el pantalón de reliquia que se podía conseguir con la misión esa que hicieron del mini evento de Dr. Fox pero como ya no está disponible ni por donación ni por puntos de voto ni nada pues que mejor que un torneo de Twinks para ganar ese objeto tan preciado y ya está chicos el horario os lo voy a decir ahora mismo es el día 19 ¿me equivoco? ¿o no? día 18 y 19 a las 8 de la tarde si hay poca gente el día 18 será el torneo entero si hay mucha gente 18 y 19 ¿vale? pero a las 20 horas la hora del servidor no me lleguéis tarde el que llegue tarde eliminado ya lo sabéis chicos ya está hoy no me voy a poner agresivo ni nada porque estoy guardando fuerzas para el fin de semana insultaros a todos y cada uno de vosotros como no vengáis al directo os parto las putas piernas y no me quiero poner violento espero que paséis unos buenos días quedan dos días para que os hagáis vuestro Twinkie os apuntéis y ya está solo podéis apuntaros a una de las dos facciones o Alianza o Horda ¿vale? ya está no quiero enrollarme más os cago en el pecho a todos y luego me lo como ¡Gracias!